En CHEP para mejorar nuestros criterios de sostenibilidad nos apoyamos en una estrategia bien definida. Esta estrategia se define a nivel corporativo y luego se aplica en cada uno de los países o continentes que están bajo mi responsabilidad. Se basa básicamente en tres grandes principios. El primero sería un mejor planeta, contribuir a hacer un mejor planeta, donde incluiríamos la reducción de todos nuestros impactos medioambientales. Emisiones, producción de residuos, naturaleza sostenible u origen sostenible de las materias primas y también reducción de agua. Esa sería la parte interna. Luego tenemos otra parte que llamamos mejor negocio, Better Business, en la que intentamos colaborar a través de nuestro modelo de negocio con nuestros clientes y proveedores a lo largo de la cadena de suministro para no solo mejorar nuestra actividad en sostenibilidad de puertas adentro, sino ayudar a nuestros clientes a que sean más sostenibles. Y hay una tercera parte que llamamos Better Communities o Mejores Comunidades, donde intentamos implicar a la empresa institucionalmente y también a nuestros empleados a que colaboren activamente a mejorar las comunidades humanas donde trabajamos, las sociedades donde trabajamos. Fíjate que es curioso. Yo tengo la fortuna o la suerte de tener un puesto global que me permite comparar cómo están estas iniciativas en diferentes países. Y existe el estereotipo de que los temas de sostenibilidad y medioambientales son sobre todo temas del norte de Europa y que en el sur de Europa esto es menos importante, especialmente por la crisis. Pues te puedo decir que en el ambiente donde yo me muevo, que es en el de los bienes de consumo, esto no es así. Precisamente la crisis, como industria, la crisis ha provocado que haya un interés por sostenibilidad para encontrar nuevas oportunidades de negocio, diferenciación. Pero mi sorpresa es que frente a este estereotipo en España tenemos bastante interés. Quizás no tanto apoyado por la legislación, sino del propio tejido industrial. Yo diría eso. Y luego específicamente lo de hoy, un desayuno, me parece que es un foro estupendo para compartir ideas, debatir, pensar y casi salir con más dudas de las que hemos entrado. Creo que es mejor eso que intentar solucionarlas o buscar una verdad absoluta. Indudablemente considero que la formación en materia de sostenibilidad para un profesional de la sostenibilidad, como es mi caso, es necesaria. Ahí existe el riesgo de que las empresas, cuando se crean o potencian estos departamentos, pongan un perfil eficiente y que hay que dar resultados en otras áreas, sin formación específica y puede andar un poco perdido. Desde luego que sí. Y luego, en general, creo que sostenibilidad medioambiente debería incluirse más transversalmente en los currículos de otros másters o de otros tipos de formación. Indudablemente sí. Para mí, participar y tener el privilegio de estudiar en la EOI y cursar el MEPIGMA, el máster profesional, me ha ayudado muchísimo. Yo venía de un sector que no tiene nada que ver con el medioambiente y la sostenibilidad y es lo que me permitió reconvertirme. Son unos estudios que te dan una visión general y amplia de todos los aspectos relacionados con el negocio de la sostenibilidad. Entonces, te da una buena base para luego poder abordar cada uno de los temas y profundizar más según nos vayan interesando. Para mí, ha sido un elemento imprescindible para poder reconvertir mi carrera hasta ahora ser el director de sostenibilidad de una empresa que opera en varios países.